Enma Carolina Navarro, de 36 años, perdió la vida en Virginia después de revisarle el teléfono celular a su pareja sentimental. Enma metió sus sueños en una maleta y viajó desde Honduras para encontrar un mejor porvenir en los Estados Unidos, donde también formó una bonita familia. Era madre de dos niños y en las redes sociales se mostraba como una madre y esposa amorosa. La noche del domingo 1 de septiembre de 2024, Enma y Javier habían invitado a sus vecinos a una cena familiar. Todo iba bien, hasta que durante la cena, Enma le quitó el teléfono celular a Javier. Comenzó a reclamarle por qué la estaba engañando con otra mujer. La discusión fue creciendo cada vez más, hasta el punto de llegar a los golpes e insultos. Cuando Javier intentaba recuperar su celular, empujó tan fuerte a Enma que la mujer cayó hacia atrás con la fuerza suficiente para romper la pared y se desplomó al suelo. Enma se levantó, agarró una botella de alcohol y le pegó en la parte superior de la cabeza. Los hijos de la pareja y los invitados fueron testigos del trágico final de Enma. En su relato, Javier le dijo a la policía que luego de la discusión, Enma se fue al dormitorio debido al fuerte dolor de cabeza que le causó la caída. Al notar que su pareja no salía del cuarto ni se quejaba, fue a la habitación y la encontró sin vida. Fue en ese preciso momento que marcó al 911 para reportar el incidente. Los agentes llegaron a las 2.25 de la mañana al bloque 1000 de la calle 75, y Enma fue trasladada al hospital local, pero desafortunadamente a las 3 de la mañana fue declarada muerta en el lugar. Cuando la policía le preguntó a Orellana cuánto tiempo había estado inconsciente Enma, él dijo a la policía que tal vez dos o tres horas. Javier fue arrestado y enfrenta cargos de homicidio doméstico y está detenido sin derecho a fianza. Sincronización Extremadura